El día de hoy vamos a preparar una receta exótica, vamos a hacer Pad Thai, pero con un giro especial, estos son los ingredientes, para nuestra receta ocupamos pollo, un poco de cacahuate picado, plátano, calabacita, zanahoria, cebolla, vinagre balsámico, lian perris, videos de arroz, sazonador cajun y chile chipotle. Para nuestra receta vamos a empezar colocando un poco de aceite de oliva en una cacerola y posteriormente vamos a ir incorporando nuestros ingredientes, enseguida incorporamos nuestras zanahorias, ya que tenemos avisadas nuestras zanahorias y nuestra cebolla, vamos a pasar a agregar nuestras calabacitas, lo revolvemos un poco, lo tapamos y lo dejamos unos minutos más aquí. Ahora vamos a hacer magia, vamos a poner en un sartén un poco de aceite de oliva y vamos a incorporar nuestro platanito y vamos a hacer una fiesta con nuestros chile chipotle. Esta combinación es la que le va a dar el toque especial a nuestro pie time. Mientras tenemos una fiesta en nuestros otros dos sartenes, vamos a pasar a cocinar nuestros fideos de arroz. Los dejamos aquí por 10 minutos y esperamos a que suceda la magia. Para marinar nuestro pollo vamos a utilizar sal, pimienta, nuestro favorito el polvo cajun, un poco de salsa de Liam Perry's, con su defecto pueden usar salsa inglesa. Y vamos a agregar un poco de vinagre de balsámico. Todo esto lo revolvemos y ya estamos listos para pasar a la parrilla. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro pollo y lo vamos a echar a la parrilla. Entonces ahorita vamos a estarlo humedeciendo con la misma salsa que hicimos en la que lo marinamos. Tienes algo más que decir, la gente se queja de que no hablan. Ya tenemos aquí nuestro pollo listo, lo vamos a sacar, lo vamos a partir y lo vamos a poner con nuestro pad thai. Para terminar nuestro pad thai vamos a combinar todos nuestros ingredientes. Un poco de nuestros platanitos, vamos a agregar un poco de nuestra verdura, agregamos un poco de pollo y por último nuestros fideos. Tenemos listos nuestros ingredientes mezclados, vamos a terminar de sazonar, vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de lian perry y por último el secreto, un poco de azúcar. Mezclamos bien y tenemos listo nuestro pad thai. Ya tenemos listo aquí nuestro pad thai, solamente lo vamos a servir con un poco de guate encima para presentarlo. Y esta fue una más de las recetas de Bears in the Kitchen. ¡Ahhh! ¡Ayy! ¡Ahhh! -"Ahhh!